El juez ha dejado esta noche en libertad a los cinco detenidos relacionados con el movimiento 15M que se vieron implicados en el enfrentamiento policial registrado en las inmediaciones de las Cortes Valencianas. Los detenidos están acusados de atentado a la autoridad y desobediencia, con la obligación de comparecer ante el juzgado el tercer viernes de cada mes. Una de las detenidas manifestaba lo siguiente. Lo único que queremos es poder opinar, decir lo que pensamos y que a la gente nos escuche. Y esto hoy no nos han dejado, nos han cohibido, esto es un estado de control. El sistema nos está gobernando a través del miedo y tenemos que luchar todos juntos para que esto cambie de una vez, porque no pueden tratarnos así, no pueden cohibirnos de esta manera, no pueden quitarnos los derechos fundamentales que todos tenemos, como es la libertad de expresión. Por su parte, otro de los detenidos ha agradecido la Comisión Jurídica de Acampada, Valencia, el apoyo prestado a los arrestados y ha celebrado su puesta en libertad junto a su esposa. El apoyo que hemos recibido por parte de Jurídica, que ha sido un apoyo muy bueno, porque pensábamos que íbamos a estar más tiempo. Hay algún policía que es un poquito más duro, pero en general muy bien. Y he encontrado a mi mujer también aquí. Muy bien, muy bien. Tras casi dos horas y media de declaración ante el juez, los cinco han salido del juzgado entre aplausos de familiares, amigos y simpatizantes del movimiento 15M.